¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¿Qué queráis? Son las 11 menos 20, me tengo que poner a estudiar y demás. Gisela, hoy tiene excursión por el Día de la Paz. No sé si es hoy el Día de la Paz, la vamos a preguntar a Alexa. Alexa, ¿hoy es el Día de la Paz? Buenos días, Tamara. El Día Internacional de la Paz es en 235 días, el sábado 21 de septiembre de 2024. Alexa, ¿cuándo es el Día de la Paz en España? El Día Internacional de la Paz es en 235 días, el sábado 21 de septiembre de 2024. Dice que es el 21 de septiembre de 2024. ¡Me está petando la cabeza! No lo sé, hoy van de excursión por el tema del Día de la Paz, no tengo ni idea. Alexa, ¿cuándo es el Día de la Paz en Andalucía? El Día Internacional de la Paz es en 235 días. Dexter, para. Tengo aquí a Dexter mordiéndome los pantalones. Mira. ¡No se muerde! ¡No se muerde! ¡No se muerde! Toma. Y tengo la casa, pues así me he dejado esta mañana la mesa. El cuarto, es verdad que los cuartos están medio que ayer me pegó una paliza, ya limpié. Y la cocina la tengo así, que he comprado pan y demás, a ver si enfoco. He comprado pan y demás y lo tengo ahí, el bibi de Gisela de esta mañana. ¿Lo del dedo? Nunca. Lo del dedo no lo entenderé nunca, nunca lo, nunca atino. No sé por qué siempre me pongo e intento, pero si es que nunca atino el bibi. Ahí. ¿Vale? Está ahí. Lo tengo que quitar. Así que creo que voy a recoger esto. Todo esto de aquí. Hago así, todo esto de aquí. Y voy a meterlo en el lavavajillas. Y así ya dejo la cocina recogida y demás. Quiero poner un emblanquito. Lo voy a poner, porque me va a dar tiempo a hacerlo. De hecho se hace súper rápido. Bueno, voy a mirar a ver si tengo lo habio. Ella lo va a poner. Pues si no tengo los ingredientes no puedo poner nada. Así que nada, voy a mirar. Cebolla es lo que puede ser que no tenga. Ah, pues sí, tengo cebolla, cimiento y tomate. Genial. Pues voy a poner un emblanco. Y lo voy a dejar que se vaya cocinando y demás. Y yo creo que de aquí a la hora de irme se cocina. Voy a recoger los platos estos. El dedo ella y el dedo ella y el dedo ella y el dedo nunca se rinde. Ahí. Y me voy a poner a estudiar. Así que nada, voy a darle caña a esto. Así que nada, voy a poner a estudiar. Mira, el emblanco es muy sencillo. Yo he hecho un pimiento. Este lo he partido por la mitad porque era muy grande. Una hoja de laurel. Si os apetece, una pastilla de ave creme de pescado, un tomate y una cebolla. Fin. No lleva nada. Y esto lo dejamos que se cocine. Que se cocine hasta que esté hecho. Pues ponte una media hora más o menos. Yo la verdad lo hago todo a ojo. Según el tiempo que pueda. Que tengo más tiempo, pues lo pongo a fuego más bajito. Lo voy dejando que se cocine más lentito. Que no tengo tiempo y tal, pues le meto un fuego rápido y lo dejo pues el tiempo que pueda. Hasta que esté cocinado, básicamente. Así que nada, como en este caso tengo un ratito, lo voy a dejar a fuego medio bajo. Un 4 o cosas así. Y lo voy a dejar así una media hora o tres cuartos de hora más o menos. Luego le añadimos las papas y dejamos que las papas se cocinen. Y cuando estén blanditas es el momento de echar el pescado. Normalmente para este tipo de comida y demás se le echa rosada. Si tenéis rosada, rosada que le da un sabor divino. Que no tenéis rosada, yo le he echado bacalao, le he echado meluza, le he echado un montón de cosas. Hoy le voy a echar meluza y bacalao. Porque no tengo rosada. Pero que le podéis añadir sinceramente el pescado que queráis. Esto al final lo hacéis a vuestro gusto. Y esto queda de rico que es brutal. Y súper calentito, súper rápido. Ya está, ya está hecho. Ya luego lo que hay que hacer es echarle las papas. Y después a última hora el pescado unos 5 minutitos antes de sacarlo y demás. Para que no se os quede muy seco. Y listo, ya está. Bueno, pues eso. El en blanco ya está puesto. Y me voy a poner a recoger los platitos ahí. Mi dedo. Los platitos. Así que nada, me voy a poner con eso. Voy a hacerlo rápido. Y así ya lo dejo hecho. Estoy por cambiar la cama. Creo que voy a poner la funda nórdica. A ver, yo tengo una que me gusta, que no es fea y tal. Pero tiene un decorado que no me hace mucha gracia. ¿Sabes? En los pies. Entonces, pero puede ser que la ponga. No sé. Depende el avenate que me dé. Así andamos. Y yo voy a continuar. Moñetes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 8 menos cuarto. Miguel se ha llevado esta tarde a la niña. Al final la casa de mis suegres y demás. Así me he quedado yo toda la tarde aquí sentada estudiando. He aprovechado y me he puesto a estudiar. Así que ya lo que voy a hacer es que me voy a levantar. Y me voy a dar un duchazo. Y eso me voy a volver a sentar. Todo lo que pueda adelantar. Genial. Y aparte que estoy en ese mood. ¿Sabes? De venga me siento, venga me siento. Así que ya Gisela, por lo que me ha dicho mi suegra, ya ha cenado allí. Entonces me voy a duchar ya. Ahora que no está. Y cuando llegue, ya es. La duchas a ella. La viste, le lavan los dientes y a la cama con el cuento. Y me vuelvo a sentar hasta que empiece la isla de las sentaciones. Que empezará a las 11 menos 10. Y lo veré unas horas porque a las 12 yo ya me acostaré. Así que nada. Eso. Ese es el plan que queda. Por cierto ya he hecho. Bueno he hecho. Esta mañana hice el en blanco. Que será lo que yo cena me apetece un montón. Os lo voy a enseñar. Así queda. Tengo la cuchara esta porque como le he dado a mi suegra. Ahí están las papas. Se le echa huevo. Yo le he hecho un huevo por persona. A ver si encuentro. ¿Veis? Un huevo. Por persona. Un poquito de limón. Y las papas. Ya está. Y el pescadito. A ver el pescadito. Ahí está. ¿Veis? Ahí. Que he hecho también un pescado por persona. Pero esta vez se me ha... Como te digo yo. Se me ha partido. ¿Sabéis? Así que nada. Ahí está. Pescadito. Y esto está. Chicos. Os lo digo de verdad. Brutal. 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 Cuando uno está malo en casa. O lo que sea. Es lo que se le suele poner. Sobre todo a los niños. Cuando uno está malito y tal. Se le dice. Bueno. Le voy a hacer un en blanquito. Y sienta de bien. Que es brutal. Así que nada. Lo único que lleva es lo que os he comentado. Y por lo demás. Eso. Me voy a coger. Me voy a aparcar esto. Un rato. Y me voy a meter a duchar ya. Porque es que está a puntito de llegar. Pero a puntito de llegar. Así que me voy a duchar ya. Pues ya bañada. Y preparada. Me voy a poner un rato más. Todavía Gisela no ha llegado. Ya va tarde. Ya son las 8 y 20. Yo creo que Miguel está trazándolo todo lo posible. Para que yo aproveche todo lo que pueda. Así que nada. Voy a darle el último tirón. Hasta que Gisela venga. Ya luego. La cuecho. Le doy. Bueno. A cenado. Hay que bañarla. La baño. Y la cuecho. Porque el cuento es imperdonable. O sea. El cuento se lo leo sí o sí. En nuestro momento. Entonces. Le leo el cuento. Y ya luego. Me vuelvo a sentar otra vez. Así que nada. Voy a aprovechar al máximo posible. Y listo. Buenos días, muñetes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que son las 9 y media pasada. Y hoy no me he levantado temprano. Porque hoy tenía que ir a sacarme sangre y demás. Entonces como tengo que ir en ayunas. Digo no me voy a levantar a las 6 de la mañana. Porque a las 8 tengo que ir a sacarme la analítica en ayunas. Y desde 6 a 8 me va a dar un parraque sin desayunar. Sin tomarme un café. No puedo. Entonces me he levantado con la hora súper justa. Para coger, vestirme, peinarme, arreglarme. Que por cierto tengo un pelo que me lo tengo que lavar. Me he echado también un poco de gomina. Y cada vez que me he hecho gomina de esta. Es cera, no es gomina. Se ve así de brilloso y parece que está sucia. Que sí que está sucio. Claro que está sucio. Y me he echado la gomina esa. Entonces, está de mierda. Pero claro, para hacerme ya su Klein, no sé qué. Pues esto. Me he peinado total. Que eso. Y me he ido corriendo. Luego cuando ya me han sacado sangre y demás. He ido a Lali. He comprado un par de cosillas. He comprado pan, galletas, plátano y tila. No he comprado nada más. Eso. Y lo que voy a hacer ahora va a ser prepararme el desayuno. Que me apetece un montón. Pan con aceite. Me voy a hacer un bocadillo de pan con aceite. Y un café. Me lo voy a tomar tranquila. Y ya me voy a coger y me voy a poner a estudiar. Así que nada. Al lío. Música Bueno, muñetes, pues ya son las 3 y media, más o menos, y Miguel Seida recogerá a la niña al cole, la traerá y se irá a trabajar, así que me voy a duchar y me voy a lavar este pelo y ya, pues me voy a desmaquillar y demás, me voy a poner el pijama por supuesto para estar en casa, el pijama, y voy a bañar a la niña y voy a preparar la cena y dejarla en la nevera, preparar la cena, es decir, como tengo el en blanco y demás de anoche, lo que voy a hacer es que lo tengo en un tupperware, lo voy a apartar en un platito, lo voy a tapar con papel film, lo voy a dejar en la nevera, así ya solo tengo que sacarlo, calentarlo y ponérselo en la mesa y puedo continuar viendo la clase de esta tarde y nada, me voy a poner y me voy a duchar ya antes de que llegue porque se ha ido hace 5 minutitos, así que nada, me voy a dar una ducha rápida, un lavado de pelo y a continuo con el día, os voy a enseñar como limpio los tenis, mirad como vienen los tenis del cole y los llevaba limpios, así que os voy a decir como los limpio, a ver, no tiene mucha historia, no me voy a venir yo aquí con el truco del año, una valleta húmeda, vale, le frotamos, limpiamos lo que viene siendo todo el polvito, y ahora lo vamos a terminar de limpiar y a devolverle ese blanco con esto, porque sé que es verdad que esto te quita pues toda la porquería así más oscura, por así decirlo, todo el polvo, todo el barro y demás, pero luego, si eso son, pero el devolverle el blanco a las costuras y demás, esto no te lo quita, solo lo metes en la lavadora y sí, pero si no, no, así que qué hago yo, pues con camfor blanco la pinto y vais a ver la diferencia Dexter, oye, no, 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 no. no, no, no. Dexter, no, 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 no. Moñetes, pues ya hemos echado el día Ya son las nueve menos cinco Ya está Gisela acostada, cenado y todo Ya le he leído el cuento y demás Y yo voy a recoger este desastre que tengo aquí Ese desastre que tengo aquí El otro desastre con todos los juguetes Se ha traído de hacer todos los juguetes aquí Mañana tendré que organizar temario nuevo Que tengo aquí impreso también En fin, un montón de cosas Pero estoy ya agotada mentalmente Así que me voy a recoger esto La cocina está recogida, gracias a Dios Voy a esperar a Miguel para cenar Que Miguel por supuesto todavía no ha llegado del trabajo No ha salido todavía de trabajar De quedar un ratito para salir Y... Y me voy a arreglar estas uñitas que tengo aquí ¿Veis? Las tengo esta mano Porque esta está bien Pero esta mano me cuesta más trabajo Porque es la derecha Me la tengo que hacer con la izquierda Y la verdad que esta siempre me sale peor Y si me tiende a caer Sobre todo estas dos Es que además se me queda muy fea Así que nada, eso es practicar Practicar y practicar hasta que me salgan bien Y nada más Pues me la voy a arreglar Para tener esta mano decente Y listo Y ya está Y ya se ha acabado el día por hoy Así que nada Y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!